Clever Global es una compañía multinacional que ofrece servicios y soluciones tecnológicas y Smart Sourcing con un alto nivel de excelencia especializada en la gestión global de proveedores y contratistas. Firmemente comprometidos con nuestros clientes, tenemos proyectos en más de 50 países y 14 filiales permanentes, aportando en cada proyecto nuestra experiencia internacional y desarrollando soluciones adaptadas a cada mercado local. Este dimensionamiento global nos permite ser una empresa cotizada en la Bolsa de Madrid. Nuestras soluciones tecnológicas posibilitan una intervención 360 en los proyectos en los que participamos, ya que ofrecemos nuestros servicios a toda la cadena de suministros. Clever proporciona información para la toma de decisiones diarias y estratégicas, reduciendo costes, minimizando los riesgos asociados a la contratación y realizando un control exhaustivo de personas, vehículos y maquinaria. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente nos hace estar presentes en sectores como energías renovables, donde participamos en cerca de 150 proyectos, aguas, infraestructuras, construcción, industrial y mucho más. Nuestros servicios se articulan en cuatro grandes pilares. Gestión y validación documental Gestionamos y validamos la documentación de los trabajadores, vehículos y maquinaria que acceden a los centros de trabajo y proyectos en construcción, eliminando la carga documental y mejorando la relación de nuestros clientes con los contratistas. Contamos con una plataforma tecnológica propia de control de contratistas para apoyar a las empresas en el análisis, definición y ejecución de estrategias de externalización de sus procesos. Control de acceso inteligente Implementamos un sistema de acceso inteligente para controlar elementos en tiempo real con soluciones móviles e innovadoras. Integramos el sistema de control de acceso con el módulo de gestión documental, autorizando o denegando de forma automática los accesos en función de los documentos que se solicitan. Con la aplicación propia de Clever Access, contamos con múltiples formas de identificación para el acceso, funcionamiento online y offline, control de ingresos general y multitud de informes y registros específicos. Implementamos soluciones globales que incluyen también dispositivos de control y personal de seguridad. Auditorías in situ Realizamos inspecciones en terreno, flexibles y adaptadas a las necesidades del cliente que permiten alcanzar la excelencia en el centro de trabajo o en el proyecto en curso. Gracias a la aplicación propia de Clever Audit, desarrollada por Clever, todos los datos de la auditoría quedan registrados y sincronizados con el software de gestión documental. Consultoría y outsourcing personalizado Seleccionamos profesionales cualificados para formar equipos o reforzarlos ya existentes, aportando valor añadido a nuestras soluciones tecnológicas. Gracias al Smart Sourcing, la eficiencia y el ahorro de costes están garantizados, permitiendo a nuestros clientes invertir mejor sus recursos y orientarlos a su negocio principal. Todos nuestros servicios están orientados siempre a la optimización de procesos, a la eficiencia y a las necesidades específicas de cada proyecto. Clever Global. Experiencia internacional. Soluciones locales.